Con mucho cariño les regalo la... Me ha curado el calendario, quiero que llegue diciembre para encontrarme contigo Abrazar a los abuelos, la novena en el pesebre, la ilusión de ver al niño Y quiero hacer una fiesta para llevarle un presente, cantando con toda el alma Abrir puertas y ventanas, invitar a los vecinos que se forme una parrada Volverán las navidades con la música del alma Que se llevan las tristezas, que se alegran los hogares con su canto de esperanza Volverán las navidades como por aquellos tiempos De una estrella que anunciaba que ha nacido en un pesebre la esperanza de mi pueblo Y no te pongas triste porque el niño Jesús quiere jugar contigo Me vamos a cantar, lo vamos a riar Y no te pongas triste porque el niño Jesús vino a curar tus penas Nos vamos a alegrar Y no te pongas triste porque el niño Jesús vino a curar tus penas Y no te pongas triste porque el niño Jesús vino a curar tus penas Oye, dejarle al pasado la injusticia, los rencores, los sueños que se perdieron Y juntos en un abrazo recibir las bendiciones que nos quiere el año nuevo Volverán las navidades con la música del alma Que se lleva las tristezas, que se alegran los hogares con su canto de esperanza Volverán las navidades como por aquellos tiempos De una estrella que anunciaba que ha nacido en un pesebre la esperanza de mi pueblo Y no te pongas triste porque el niño Jesús quiere jugar contigo Me vamos a cantar, lo vamos a riar Y no te pongas triste porque el niño Jesús vino a curar tus penas Nos vamos a alegrar Llegó la noche buena Llegó la noche buena Llegó la noche buena Se juntan a la estrella de Belén Viajarán para conocer al rey y el magua Tres regalos los reyes tendrán De la tierra regresar Y no te pongas triste porque el niño Jesús quiere jugar contigo Le vamos a cantar, lo vamos a arruinar Y no te pongas triste porque el niño Jesús quiere jugar con penas De ser lo que yo nunca pude tener